Na, 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 na Quiero yo decirte que paso la noche extrañándote, amándote Quiero yo decirte que paso la noche extrañándote, amándote Ay, 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 me estoy muriendo y es por ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Ay, 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 me estoy muriendo y es por ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Si tú no estás, vivir sin ti yo no sería capaz Sin ti mi vida se me va Yo siento escalofrío y la espera me puede matar Me siento feliz contigo, mi alma puro te voy a dar Ya estás en mi corazón y toda la vida te voy a amar Apuesto lo que sea, no te voy a fallar Donde quiera que tú vayas ahí puedo llegar Entre la cura y medicina que no la cura la herida Cuando lo vierte en la mañana, una dama tan chula Tan divina como la luna que me domina como ninguna Yo contigo me voy a la luna Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Ay, 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 me estoy muriendo y es por ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Quiero decirte algo, no te vayas de mi vida Sabes que te quiero, tú sabes que te amo Recuerdo que el momento que te cogí la mano Me expresé lo más bonito y cuando te he deseado Hasta ahora yo te pido que te quedes a mi lado Tú me gustas tanto, tú me gustas demasiado Ven, dame tu abrigo que me siento congelado Si vienes tú conmigo te quedas y nos amamos Quiero yo contarte que yo vivo esperándote Deseándote, buscándote Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Ay, 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 me estoy muriendo y es por ti, bebé Ay, 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 como me duele no saber de ti, bebé Dímelo Víctor, hacer reproducciones Este es el Dino, el pequeño gigante junto a el capitán Wi-Fi Dejunte pa' la historia De Ecuador pa' el mundo estero Atero, atero, atero Atero, atero, atero